El recinto amurallado de Palma del Río, es decir, la cerca que rodeaba la primitiva Balma islámica, que así llamaron los musulmanos a esta población, se mantiene en nuestros tiempos prácticamente en su totalidad, no así el alcázar o el castillo del que únicamente se conservan la base de los cinco torreones que delimitaban su planta y algunos vestigios de lienzos aislados. La construcción de esta obra defensiva debe insertarse en los tiempos inestables de la dominación almohade de Al-Ándalus, momento en que también se fortifican otros lugares como Teba o Castro del Río, amenazados por los cristianos en una época en que tras la caída de Toledo, Córdoba ha pasado a ser tierra fronteriza. Son conocidas, por ejemplo, las andanzas por estos lugares de las denominadas milicias de Ávila, que en su ímpetus llevaron la guerra al propio corazón del país enemigo. Por Said al-Sala sabemos que las milicias cristianas en 1175 salieron de Ávila con dirección a Sevilla, alcanzando los márgenes del Guadalquivir que atravesaron precisamente por el vado que existía entre el castillo de Balma y el de Al-Char en el lugar en donde se encontraba el sepulcro del mártir extranjero, el mozárabe San Luis del que nos hablaba Eulogio de Córdoba. Tras atravesar el territorio de Palma, los ambulenses se encaminaron a Éfica, que sometieron a feroces saqueos. Las murallas de Palma, alzadas en estos tiempos inseguros, son de tapial, contando con abundantes torreones que sobresalen al exterior de la cerca y que alcanzan los 11 metros de altura, siendo macizos en su parte inferior hasta la altura de la muralla y contando seguidamente con una habitación que está cubierta con movedad de ladrillo y se remata luego con azotea a la que conduce una pequeña escalera. Dos eran los accesos al menos con que contaba el conjunto fortificado. Por un lado, la Puerta Norte, que se alzaba en lo que conocemos como Arquito Quemado, en la Torre de las Angustias, cuyo interior fue transformado en el siglo XVIII, en una capilla dedicada a esta advocación. El otro, la Puerta del Sol, situada hoy frente a la Parroquia de la Asunción, forma un pasadizo que transcurre bajo un doble arco con bóveda de ladrillo y cuatro nervios de ese mismo material. Esta puerta sufrió importantes reformas a raíz de la construcción del Palacio de los Puerto Carrero, transformándose la planta superior en dependencia del mismo. Los señores de Palma abrieron allí un bello balcón de estilo renacentista que se asomaba majestuoso a la Plaza Mayor de la Villa, que hoy conocemos como Plaza de Andalucía. Música 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 Música